Ustedes tienen que cantar, yo estoy presente Vamos pajarito, que ya escribiste en tu historia ¿Quién pensaría que al día te cubrirías de gloria? Guanteando en el aire al invasor o frenas El monstruo salvaje de vecinos son predijivos por aquí Tienes un pirante, corazón blanco y celeste No estarán desprendidos de la vida de jueces Buscará bravío que allá en el sur de la boda Tienes un pirante, corazón blanco y celeste No estarán desprendidos de la boda Cuando el provinciano de pura fue cordobesa El mundo entero medita de tu atrevida proeza Con el pico al mando, un cordón queda sentido La historia ya lo recibe, un guerrero nuevo al Brasil ¡Bravo! 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 ¡Bravo!